Música Cárdenas, abierto más que a la izquierda ¡Cárdenas! ¿Cuánto te agradece en el gol que le hiciste al Celtic? Externamente Encontré a un pibe que tenía tatuado Cuando salgo gritando el gol Cuando entra la pelota al arco Y yo me quedé sorprendido Que me tenga ahí Que esté todo el día con él prácticamente Cuando salimos campeones No le dimos la importancia Viste, sos joven, vivís a mil por hora Yo te puedo contar una anécdota Que la cuento siempre Porque a mí me echaron faltando cuatro minutos Y yo estaba en el vestuario sacándome la ropa Estaban dando la vuelta olímpica Entonces entra un periodista Que era del gráfico llorando Y le digo, ¿qué le pasa? No salieron campeones Y por eso yo era No tomás dimensión Lo curioso fue lo de Pisuzzi Que el primer partido que él agarra Jugamos contra el River Veníamos mal Veníamos perdiendo Y de repente ganamos 3 a 1 ¿Qué pasó? La cuestión que Como que nos dio una libertad Y un poco más de protagonismo Viste, como que nos dio seguridad Pisuzzi siempre nos quería al ataque Una vez ganábamos el primer tiempo 4 a 0 Y si qué Me imagino que ahora no se van a ir atrás Hay que hacer más goles Nosotros íbamos Y este equipo Era un equipo que tramitía alegría Un equipo súper ofensivo Fue un fútbol revolucionario Era todo pases, pases Llegar y llegar Siempre buscando por afuera Pisuzzi fue lo más grande acá Como técnico, como jugador Ganador Lo que hizo con el equipo Por eso lo llaman el equipo de José La fe que tenía Pisuzzi en nosotros Nunca hablaba del rival Salvo una vez cuando fue con Escocia No teníamos ni antecedentes Cómo jugábamos Ni cómo jugaban ellos No sabíamos ni el color de la camiseta Pisuzzi sí viajó 15 días antes Y los vio jugar Y fue el que más o menos Nos fue explicando Pero para nosotros Era toda una aventura Ir a jugar ese partido Recuerdo el partido acá Que fue uno de los más difíciles Porque había que ganar Acá fue una guerra en parte Se jugó Nosotros jugamos fuerte ¿Sabes cuál era la tranquilidad? ¿Cuál? La gente Porque estábamos perdiendo Y empezaba ahí El equipo de José El equipo de José El equipo de José Pega bien Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo de José Y después por el otro Decían Si no lo vio Si no lo vio Es el equipo de José Y después apareció Si no lo vio Si no lo vio Te vas a... ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Es el equipo de José! ¡No lo vean! Era la palabra equipo Y van todos por adelante Nos recuerdos hermosos Y mirá Se me pone la piel La piel de Gassi El mejor Mastio Rulli Cárdenas Que hoy Un vacil El panadero día Perfumo ¿Cuánto salía? ¿Cuántos millones de dólares salía? Un jugador como Perfumo quiero Todos querían que gane Gassi Yo creo que es como El nacimiento de un hijo Fue el puntapié inicial Para todos los equipos Del fútbol argentino El primer grande Esta es la pelota Explícame Cómo se desarrolló la jugada Fue una jugada hispanada Que después termina Del lado derecho La pelota Fue así El Jaya Rodríguez Se la da al Coco Rulli El Coco Rulli Estaría también en su lugar Por el lugar del 8 Y yo estoy del lugar del 10 Yo le pasé la pelota Como se la podía haber pasado Cualquier otro No fue ningún mérito mío El mérito exclusivo de él La asistencia fue suya Sí, bueno Pero eso fue un accidente Pensaba Primero hacer un pase Pero ¿Qué pasa? Cuando lo adelanto Lo que yo noto Es que nadie Del Celtic Se me pone adelante Del arco En fracciones de segundo Tenés que decidir Yo decidí En un momento justo A punto ahí Y salió ahí Chango le picó la pelota Y la empalmó justo La clavó Fue un golazo Extraordinario Elegí también Que cuando la pelota Va en el aire Y yo ya empiezo A levantar el brazo A empezar a correr Toma Rubli Abiliza en este momento A su compañero Cárdenas Va a tirar Y la violenta Vete a Viqueña ¡Argentino! Ese gol fue tan espectacular Que yo creo que fue Fue el gol justo Para una final Y la vida Me premió con eso a mí Me emociona ¿Sabes por qué? Fue un gol Que lo queríamos Todos los argentinos Siempre decíamos Que los grandes jugadores De fútbol Eran argentinos Pero nos faltaba algo Que éramos los campeones Morales siempre Ese equipo Fue en un momento determinado Fue el equipo de todos Porque Racing Aparte de ser El primer campeón del mundo Fue el único Mirá lo que te digo El único en la historia Que unió a todas las hinchadas Porque nosotros veníamos No aterrizamos en un aeroparque En Ezeiza Veníamos de Ezeiza Viste en la General Paz De esos puentes Banderas de todos los clubes El día que volvimos De Montevideo Que estaba este estadio Cubierto Y no así Que son plateas Era toda gente Parada Estaba lleno Con bandera De casi todos los equipos De fútbol Ese gol fue para todos Fue de todos De todos los argentinos Que lo necesitábamos De verdad Sabes que me emociona Que mi padre La hincharrase Y que Toda la satisfacción Que les damos A todo el pueblo argentino Al pueblo futbolístico Entonces uno No se puede olvidar De eso No es que este equipo Consiguió el lauro Más importante Para nuestra institución Lo consiguió Para la Argentina Porque fuimos los primeros Fuimos los primeros Y eso no lo saca nadie Gracias por ver el video ¡Bien!